La única responsable de este incremento tarifario, el único responsable es en realidad el Gobierno Nacional. Obedece incluso a ese nuevo cuadro tarifario una resolución que deriva del Ministerio de Energía de la Nación. Es más, Aranguren dijo incluso que no sabe si este incremento tarifario va a alcanzar, va a ser suficiente, depende mucho de la cantidad de consumo y de si esta reducción a partir del incremento tarifario, la reducción del consumo, es suficiente como para no importar energía. En realidad es muy fácil por otra parte saber que la provincia no genera, no traslada, tampoco resuelve la carga impositiva que tiene esta tarifa. Nosotros solo distribuimos, entonces nos animamos a decir que sí que no impactó el incremento tarifario aquí como la Nación había fijado, vino bastante más atenuado. El temor nuestro es que Nación siga resolviendo nuevos precios. La verdad que me extraña a mí, capaz que le quepa el mote de mentiroso, porque he escuchado algunas expresiones atribuyéndole a la provincia la razón de esta suba. Nada tiene que ver la provincia con esta cuestión, reitero, no generamos, no trasladamos, tampoco tenemos incidencia en el tema impositivo. Usted mencionó que en la provincia no ha tenido el impacto que desde Nación porcentualmente se ha dado a este incremento. ¿Cuáles son esos números? No, porque en realidad el nuevo cuadro tarifario que fija Nación determina un incremento entre un 500 y un 700%. Aquí ese incremento se redujo a la mitad. Es decir, sacándosele el subsidio, el incremento que se da aquí, fue incluso un análisis del conjunto del gobierno para ver que impacte menos, que duela menos, que dañe menos, que haga un daño social menor. Entonces, hay una sensibilidad del gobierno provincial. No puede ser que de golpe, cuando hay un cambio en el mando de la política nacional, nosotros nos volvamos salvajes, nada que ver. Seguimos nosotros con la misma filosofía de gobierno, creyendo en que la política debe decirse con un respaldo doctrinario donde el hombre sea el eje de la decisión y no el mercado, como es lo que ocurre a nivel nacional. Y como consecuencia de ese tipo de decisiones es que hoy estamos padeciendo, pero no solamente la provincia de Formosa, en todo el país, dígame si no los despidos públicos y privados, la gran recesión, el incremento de otras tarifas, el gas subió al 300%, la prepaga, los pasajes, realmente es de mucho daño.